Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. No sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. Jamás será un tiempo perdido. Es un tiempo que no se pierde. Hay ganancia, más bien, en el tiempo que le dediquemos a Dios. Y mientras más tiempo busquemos y le dediquemos a Dios, mayor será la bendición. Desde ya queremos comenzar a saludar a las personas que están conectadas. Dios bendiga a la hermana Anabel Castro de Calderón, su familia, su esposo, sus hijos. Dios les bendiga porque siempre están pendientes del programa. Dios bendiga al reverendo Víctor Ortiz. Dios te guarde, pastor. Amigo, bendiciones donde te encuentres. Que el Señor te bendiga junto a tu esposa, a tus hijos. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Carmen Sosa, a su esposo, a su hijo. Dios les bendiga en esta hora. Siempre también en contacto, en conexión con nosotros. La hermana Eglés Guevara. Dios les bendiga desde Garquisimeto, Venezuela. Bendiciones. Para usted, sierva, para su hija. Bendiciones. Dios bendiga a la hermana Selenia, a la hermana Varen. A Dana. Dios te bendiga, Dana. Te amamos. Manuel, amigo, bendiciones. Aleluya. Dios bendiga al reverendo Juan Landrón, que esté en sintonía también. Pastor de la iglesia Shalom en Queens. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios bendiga a la hermana Marixa. Bendiciones, hermana Marixa. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a la hermana Dolores Vargas, al hermano Cruz, a sus hijos, a sus nietos, a todas sus familias. Bendiciones para todos. Siempre también están en conexión. Amén. Dios bendiga a la hermana Lucía Calderón, al hermano Manuel, a mamá Telma. Bendiciones para todos ustedes también. Dice la hermana Carmen, Dios les bendiga. El hermano Víctor, dice... Está hablando en inglés. Aquí dice, sonríe. Jesús, este movimiento. Ajá, qué bueno. Mire, la pastora ya está buena. Los señores que tradujo. Ja, 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 ja. Qué bueno. Dice la hermana Marixa, Dios los bendiga a más pastores en esta tarde. Igualmente, aleluya. La hermana Dolores, Dios les bendiga a pastores. Amén, Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano José Paulino, Dios me les guarde. Dice mil bendiciones, mi hermano. Aleluya. La hermana Selenia, dice, Dios bendiga a todas las familias de la fe. Qué bueno. La hermana Anabel dice, amén. Dios les bendiga a todos también. Qué bueno. La hermana Marixa dice, amén, me gozo oírnos. Sí, qué bueno. Nosotros también nos gozamos. Ojalá pudiéramos oírnos a ustedes también. Aleluya. Solamente podemos ver sus escritos. Aleluya. Pero ustedes sí nos pueden oír, ustedes nos pueden ver. Y gracias a Dios por ese privilegio tan grande, tan maravilloso. Aleluya. Parece que todo el mundo como que anda bien, porque de la gente que nos ven, no han enviado ninguna petición. Ajá. Yo no sé si es que todos están sanos, todos están bien, pero ojalá sea así que todos estén bien, porque no hemos recibido ninguna petición de oración. Quiere decir que cuando no pedimos nada es porque todo está bien, todo está tranquilo. Y bueno, a Dios damos la honra y la gloria por eso. Aleluya. Pastura. Dios le bendiga, alabamos y glorificamos al Señor por este día. Gracias a Dios por este regalo que nos ha dado el día de hoy. Un día que colocamos en sus manos y así ponemos en sus manos a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, a las iglesias puestas puestas en las manos del Señor desde que nos levantamos. Aleluya. Ponemos nuestras vidas en disposición en las manos del Señor. Por eso le damos gracias. Sí, una hermana me escribió ahora y me mandó, me pidió una oración. Aleluya. Ah, se lo tenía reservado, Pastura. Sí, sí, sí. Por ahí me la tengo, el día de Massachusetts. No recuerdo el nombre de la hermana. Ahorita porque no lo anoté. Yo soy sincera. Yo bendiga a la hermana Dioselina Castro aquí por la zona de Monverno. Dios le guarde. Dios le guarde la zona del Bronco por allí cerca. Bendiciones, hermana. Muchas gracias por estar también en sintonía, en contacto con nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y qué bueno, Pastora. Yo no sé si quiere, usted va a comenzar el día cantando, lo va a dejar para el final. Sí, vamos a cantar. ¿Quiere cantar? Sí, Señor. La pastora quiere cantar. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y espero que a ustedes les gusten las alabanzas. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor para el Señor. Y claro, para que ustedes también puedan disfrutarlo. Aleluya. Nos acompaña cantando allí. Cante allá, no importa que no le escuchemos. Aleluya. El Señor le está escuchando que es lo más importante. Gloria a Dios. Señor. Y dice así. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. llenando. y mi alma lléname Señor tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides de mí y dame mi bendición lléname Señor tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides de mí y dame mi bendición yo sé que estás aquí Señor sé que tú estás te siento en mi alabanza te siento en mi alabanza yo sé yo sé que estás aquí Señor sé que tú estás aquí llenando hoy mi alma lléname Señor tócame Señor y y sana y sana y sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás tú estás aquí aquí no te olvides de mí y dame mi bendición lléname 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 tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides de mí y dame mi bendición está fluyendo el Espíritu de Dios está fluyendo está fluyendo el Espíritu de Dios está aquí está fluyendo el Espíritu de Dios está fluyendo está fluyendo el Espíritu de Dios está aquí acaríciame Señor acaríciame Señor con el poder de tu presencia que está fluyendo hoy aquí acaríciame Señor acaríciame Señor con el poder de tu presencia que está fluyendo hoy aquí que bueno es alabar al Señor aleluya seguimos saludando en esta hora aleluya saludamos a la hermana Sandra Campo aleluya al hermano Antonio Hilerio a Ángel a Emanuel Dios bendiga esta familia hermosa saludamos también al reverendo Ramón Arce que nos está viendo Dios te bendiga Pastor Ramón él es pastor de una hermosa iglesia allí en Massachusetts en Springfield y es el director de la Universidad Teológica Latinoamericana donde nosotros tuvimos el honor el privilegio de estudiar y sacar allí nuestro doctorado Gloria a Dios Dios te bendiga Pastor Dios bendiga Rosa Dios bendiga tu familia nietos los miembros de la congregación bendiciones para todos ustedes aleluya saludamos también a la hermana Leti Maravilla Dios le bendiga también está en contacto aleluya pastora me gustaría que leyera allí la hermana Selenia tiene algún escrito allí la hermana Dioselina si usted lo puede leer la hermana Selenia dice hermosa alabanza Dios los bendiga pastores cantan tan bonito para nuestro Dios muchas gracias la hermana Dioselina Castro dice linda alabanza me escuchan estoy cantando bien fuerte yo lo siento llenando mi alma gloria al Señor sentimos ese corazón si señor y el señor eso es lo interesante como el estudio de anoche que tenemos que adorar de todo corazón como lo sintamos aleluya también dice alabados y al señor que bello cantan gracias hermana Sandra que linda alabanza Dios los bendiga pastor gloria al señor que bueno mire nosotros todos los que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios estamos contentos felices de poder estar aquí y servirle al señor de esta manera tan especial vamos a orar esperando que Dios nos bendiga y nos diría en todo señor presentamos delante de ti toda esta actividad que tú nos bendigas que tú nos guardes que tú nos dirijas a cada uno que tu bendición alcance hacia cada persona que nos esté escuchando hermano amigo compañero ministro señor tú puedas bendecirle tú puedas guardarle a cada uno señor pon tu unción y tu gracia sobre nuestras vidas que podamos transmitir señor tu presencia tu poder que ellos puedan sentir tu presencia a través de los cánticos las alabanzas a través de la palabra que tu poder se manifieste en cada uno gracias te damos señor en el nombre de cristo jesús amén y queremos entrar de una vez en el tema de hoy tomando decisiones correctas porque a veces tomamos decisiones hacemos cosas que no convienen que no son buenas vamos a tomar entonces la lectura pastora la lectura de la palabra la encontramos en el salmo treinta y dos versículo ocho que dice de la manera siguiente te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos que bueno es el señor saludamos también al ministro Marlon Guerrero que nos está viendo Dios le guarde estaba en Venezuela no sé dónde está ahora Dios le bendiga hermano Marlon pastor Dios te bendiga Dios te guarde ministro del señor aleluya gloria al señor oye vamos a hablar acerca de tomando decisiones correctas planificar resolver problemas mejorar la eficacia y reducir los errores todo esto depende de que usted sea capaz de tomar e implementar decisiones correctas decidir ¿verdad? tomar una decisión pues nos pone muchas veces en una disyuntiva porque de repente hay dos caminos y no sabemos cuál escoger pero tenemos que tomar la decisión correcta en cada caso y en cada ámbito de nuestras vidas hay decisiones difíciles de tomar por ejemplo mudarse si usted piensa mudarse usted tiene que ver que sea un lugar idóneo para usted y para sus hijos que les quede cerca del trabajo de usted que le quede cerca de la escuela de los hijos pues y tenemos que tomar decisiones que verdaderamente son difíciles de tomar cambiar de trabajo es algo difícil poder escoger el trabajo que a usted le convenga casarse oye una decisión es difícil y es una decisión que usted tiene que tomar para toda la vida escoger el amor de su vida pues es difícil conseguir la persona idónea la persona ideal gloria del señor pero tenemos que tomar decisiones pidiéndole la dirección a nuestro dios incluso este nuestra supervivencia espiritual va a depender de las decisiones que nosotros tomemos que bueno ahora que es una decisión eso es muy importante saber y cuando tenemos que optar buscar una opción elegir entre varias alternativas que están planteadas cuando nos toca escoger algo la factura lo decía y es verdad si usted está en una intersección cuatro vías usted parada en una puede optar por seguir derecho por ir a la izquierda o por ir a la derecha entonces hay que tomar una decisión hay que escoger hay que buscar realmente elegir cuál es la alternativa que nos conviene y dígame si no sabemos porque estamos buscando el sitio pero no sabemos cuál es el camino me imagino que hay que optar por la mejor alternativa cuando uno va a un examen hay exámenes de selección ¿verdad? selección simple le ponen una pregunta o le hacen una pregunta y le colocan cuatro respuestas o tres respuestas usted tiene que elegir la opción correcta tiene que decidirse a ver cuál de esas opciones es la correcta es la que le va a llevar a usted a tener una buena calificación entonces nosotros a veces tomamos tantas decisiones en fracciones de segundo claro yo digo que depende de lo que nos toque si usted está en medio de la avenida y se lo va a llevar un carro y lo va a matar la opción tiene que ser inmediata ¿verdad? porque si se queda allí lo mata entonces uno tiene que pensar rápidamente pero hablando sobre la mayoría de las cosas en la vida nosotros tenemos que tomar el tiempo necesario tenemos que buscar la mejor opción para que nuestra vida pueda desarrollarse bien y que importante es tomar buenas decisiones hay hombres y mujeres que han tomado malas decisiones y han fracasado en el matrimonio han fracasado en los estudios porque de repente el padre le dice bueno yo soy médico y yo quiero que tú seas médico y por qué tiene que ser médico porque el padre es médico o por qué yo tengo que ser abogado porque mi padre es abogado esa quizá no es la mejor opción y a lo mejor nos jugamos ¿verdad? obtenemos un título en esa carrera pero como no era la carrera que a mí me gustaba como no era la mejor opción para mi vida no tomé la mejor decisión a lo mejor voy a hacer el trabajo pero no lo voy a hacer tan bien como podría hacerlo ¿verdad? se dice una vez que había un muchacho que su papá era abogado y él le dijo tú tienes que estudiar abogacía porque eso es lo que yo quiero y muchas veces tomamos decisiones por los hijos aquel muchacho no le quedó de otra ellos tenían buena condición económica y el muchacho decidió estudiar abogacía cuando terminó cuando lo graduaron llegó y le dijo a su papá mira papá aquí está el diploma aquí está la medalla ya estudié abogacía ahora voy a estudiar lo que yo quiero él quería ser músico bueno y empezó a estudiar música pero es eso para tomar decisiones en la vida tenemos que pensar en lo que vamos a hacer y tenemos que tener en cuenta que nosotros como padres no podemos tomar decisiones por nuestros hijos y tampoco podemos imponernos eso es correcto porque el día de mañana nuestros hijos nos van a recriminar nos van a llamar la atención nos vamos a sentir defraudados cuando nosotros fuimos los que defraudamos a nuestros hijos queriendo imponerles algo que ellos no querían nosotros somos parte importante somos los consejeros podemos ayudar a nuestros hijos podemos ayudar como pastores a mucha gente orientarle mas no podemos darle algo definitivo la decisión la tomas tu nadie la va a tomar ni la debe tomar por ti es igual como cuando uno va a recibir a Cristo mi mamá no puede tomar la decisión por mi ni mi papá ni mi hermano eso es algo personal la salvación es personal hay que tomar la decisión uno para que Cristo pueda entrar en nuestra vida y muchas veces es lamentable que queremos nosotros pasar por otro y ore por mi que yo voy ahí en calidad de fulano de tal o de tal persona y para que la persona reciba a Cristo no la persona la Biblia dice que sin confesar es con tu boca no con la boca de otro y hay gente que quiere confesar a Cristo por otro usted no puede confesar a Cristo por nadie cada quien tiene que escapar por su vida cada quien tiene que huir usted no puede comer yo no puedo comer y mi esposa se va a llenar no si ella no come no se va a llenar el estomago así que cada quien hay cosas en la vida que son individuales las decisiones son propias de cada quien la persona ve si escoge bien o si escoge mal es algo personal todos tenemos derecho en la vida a equivocarnos Dios quiera que no lo hagamos pero de seguro que alguna vez en alguna decisión te has equivocado y te vas a volver a equivocar en otra porque somos humanos y los humanos siempre tendemos a equivocarnos pero la mejor decisión que puede tomar el ser humano es dejar dirigirse por Dios es dejar dirigirse por el Espíritu Santo es dejar que el Señor guíe nuestras vidas que el Señor tome el control que no haya presión de nadie para hacer las cosas yo no estoy de acuerdo con la gente que empujan a las personas que no son creyentes para que reciban a Cristo una persona que usted lo empuja lo lleva a la fuerza esa persona no va a funcionar eso tiene que nacer en el corazón eso tiene que ser algo personal una decisión tomada en lo más profundo de su corazón de su alma para poder ser salvo usted no puede salvar a nadie ni aún el mismo Cristo puede salvar a nadie si la persona no lo recibe en su corazón el Señor el Señor dijo es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo voy a entrar y cenaré con él y él conmigo o sea si alguno abre la puerta de su corazón yo entro aleluya y lo hago parte de mi vida lo hago parte de la salvación así que la decisión es tuya no esperes que otro tome las decisiones tuyas no son tuyas propias te pertenecen tú debes asumir tu responsabilidad y hacer las cosas como deben ser aleluya así es hay unas palabras allí que nos ayudan a saber o a tomar lo que son las decisiones correctas la primera palabra que vamos a estudiar en esta tarde es la palabra esperar o espere eso tiene que ver con detenerse a pensar me conviene lo que voy a hacer no me conviene voy a perder el tiempo yo conozco personas que se han puesto a estudiar tres carreras diferentes y ninguna de las tres la han terminado y toman una cuarta y esa si la terminan ¿por qué? porque no tomaron no optaron por la decisión correcta hay que saber esperar para tomar una decisión cuando usted va a tomar una decisión no debe estar molesto porque cuando uno tiene mal genio está molesto eso tiende a que nuestra visión quizás nuestro pensamiento nuestra mente esté turbada no va a razonar de la mejor manera así que tenemos que esperar dice que nosotros todos oiga tenemos que estar listos para oír pronto para oír pero tardos para hablar tardos para enojarnos pero parece ser que esa como que es de las partes predilectas nosotros enojarnos airar y ahí cuando nos airamos es donde queremos tomar una decisión desesperada si a millón como dicen nosotros los venezolanos a millón y yo pienso que las decisiones así no son buenas optar por una decisión cuando usted está enojado cuando está molesto no debe hacerlo espere deje que se le pase como dicen por ahí la rabia deje que se le pase la ira el enojo tranquilices y cuando tenga la cabeza fresca cuando tenga la cabeza tranquila que ya pueda pensar bien tome la decisión y estoy seguro que va a salir si no en un 100% por lo menos un 99% de seguridad que va a tomar la decisión correcta porque cuando uno está enojado hace cualquier cosa por salir del apuro por salir de la situación si las emociones hacen que tomemos malas decisiones por eso tenemos que esperar por ahí hay una canción muy bonita una alabanza que dice esperar es difícil se que es difícil esperar mira señor cuando no no hay que esperar hay que estar tranquilo hay que orar y pedirle dirección al señor en nuestra vida y no actuar de manera impulsiva porque cuando actuamos de manera impulsiva nos vamos a lamentar crea lo que se va a lamentar si usted actúa por impulso y no espera y razona bien está conectada en estos momentos la hermana María es de Ríos Dios le bendiga ella nos está diciendo que Dios nos bendiga mucho a usted también y la pastora Lucy Arce está también conectada Dios me le bendiga a mi hermana extrañamos pues vernos porque tenemos tiempo que no nos vemos pero bueno disfrutamos aleluya a través de estos medios de la palabra del señor y de vernos a ustedes conectados y poder intercambiar palabras por aquí por este medio pues nos sentimos muy bien usted está conectado en su programa un tiempo con Dios y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido aleluya por acá están pidiendo una oración y damos gracias a Dios por eso porque esta es una de las de las intenciones del programa están pidiendo la oración por Mildred Ruiz Vásquez y por Amaril Soto Pérez por Magal y por su familia hasta el momento tenemos estas tres peticiones y ustedes siguen enviando sus peticiones aleluya para para decidir para tomar decisiones tenemos que tener en cuenta también comparar el comparar el buscar prioridades aleluya tenemos que tenerlo en cuenta mire cuando nosotras las amas de casa vamos a comprar algo que queremos sea para nuestra casa o sea para nosotros personalmente siempre comparamos queremos una buena marca que sea de calidad que sea duradera y que bueno el mejor precio posible siempre bueno bonito y barato bueno bonito y barato bueno hay gente que me gusta las cosas caras pero si tenemos que comparar eso que vamos a decidir será que nos conviene no nos conviene que es lo que vamos a hacer la palabra del señor nos da infinitas soluciones y una de ellas es que tenemos que meditar y dice lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino el señor nos va a hablar a través de su palabra y en la palabra del señor nosotros tenemos ejemplos de muchísimas cosas hasta para la cocina dice que el pueblo de israel utilizaba el ajo utilizaba la cebolla utilizaba el cilantro pues nos da muchas opciones nos alumbra en muchos aspectos de nuestra vida dice marido amad a vuestras mujeres y que le dice a las mujeres que tenemos que respetar a nuestros maridos y a los hijos también les dice que respeten y que oyen el consejo del padre o sea que tenemos muchísimas alternativas para nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios la palabra del señor es el manual para vivir una vida fructífera y efectiva llena de felicidad por eso tenemos que aprender a esperar no se vayan de las primeras no deje que sus emociones interfieran en las decisiones que usted tiene que tomar compartan compare y espere en Dios que bueno saludamos al hermano marcus no sé si es ministro si es ministro Dios le bendiga si es ovea también al pastor Gianfranco García Dios lo bendiga Dios lo guarde bendiciones ministro gracias por estar en contacto con nosotros en esta hora aleluya tercera palabra importante que vamos a encontrar acerca de tomando decisiones correctas es la palabra consultar consulte hay gente que no buscan opinión gente que no buscan consejo y claro primeramente el consejo de Dios el consejo de la palabra de Dios la Biblia la Biblia es muy buenos consejos pero no voy a buscar así como hacen mucho que voy a buscar y hablo la Biblia y lo que primero me salga eso es porque puede conseguir una cosa que va a ser quizás bien feo o contrario a lo que usted está pensando así que tenemos que tener mucho cuidado la Biblia no es algo para estarlo usando así como lo utilizan los adivinos no no hay que saber precisamente lo que uno va a leer cuando está buscando algo consulta de la palabra la Biblia habla de que los reyes consultaban a Jehová si ir a la guerra o no ir a la guerra le preguntaba si les convenía si iban a perder o no preguntaban siempre y Dios le decía vayan o no vayan hagan o no hagan todos los que tenían alguna dirección dentro del pueblo consultaban todo claro consultaban con hombres que eran profetas que eran personas que lo tenían como un oficio eran videntes eran hombres que estaban en contacto directamente con el Señor y Dios les hablaba a esos profetas para que llevara la respuesta para que llevara el mensaje es bueno consultar nosotros tenemos nuestros pastores que debemos consultarlo tenemos también nuestros líderes pero uno tiene que tener cuidado porque a todo el mundo no se le puede consultar no se le puede pedir consejo porque de repente si tú tienes un problema matrimonial de infidelidad y le preguntas a alguien y te dicen pues hazle lo mismo que te están o sea hay que tener cuidado a quien le vas a preguntar a quien le vas a consultar porque si de repente es una persona iracunda y tienes alguien que te está molestando te va a decir bueno mándalo a golpear o mándale a hacer esto o sea no te van a dar el mejor consejo la consulta tiene que ser a personas sabias personas preferiblemente que sean hombres y mujeres de Dios que uno sepa que sean prudentes que sean sensatos personas que saben lo que van a aconsejar tenemos que tener mucho cuidado tenemos que buscar la opinión claro recuerda que solamente te están dando una opinión un consejo la decisión sigue siendo tuya tú tienes que ver si te conviene hacer lo que te están diciendo aunque yo digo que entre el consejo de varios si la mayoría se inclina por una opción y tú sientes en tu vida de parte de Dios que esa es la mejor opción debes optar por ella y tomarla decidirte pero si tu corazón te dice que no es mejor que esperes un poquito más para que tengas la oportunidad de realizar las cosas como Dios quiere que tú las hagas cosas que sean buenas en el cual obtengas la victoria la bendición y no salgas como decimos nosotros con las tablas en la cabeza no salgas con problemas no salgas con dificultad yo creo que cuando una persona busca el consejo consulta primeramente con Dios con personas idóneas que le pueden dar una respuesta a lo que está pidiendo y si aquella persona siente paz interior esa debe ser la mejor respuesta para usted tomar una decisión que usted sienta paz en el problema que está en la decisión que va a tomar que usted sienta paz interior esa es la mejor señal después que usted le ha pedido al Señor su ayuda es la mejor señal de que las cosas van por buen camino nos saluda Mara Martínez Dios le bendiga Dios le guarde donde esté bendiciones Dios bendiga el reverendo Edgar Mujica desde Venezuela él es miembro del comité ejecutivo del concilio latinoamericano allá en Venezuela Dios le bendiga a su familia Dios le guarde su hija su congregación hermosa bendiciones para todos ustedes sabemos que la vida entera está llena de decisiones de decisiones en todo hay que tomar decisiones hasta cuando vas a comer pero en la calle porque en la casa no decide decide la la esposa lo que va a cocinar pero en un restaurante cuando tú vas tú decides que quieres comer tú pides lo que quieras comer y en casa también le puedes decir a tu esposa yo quiero comer esto hoy y como las esposas son muy complacientes gracias a Dios por la esposa te harán la comida que tú quieres pero en todas las cosas hay que tomar decisiones ayer tomaste decisiones hoy tienes que tomar decisión mañana tendrás nuevamente que tomar decisiones en tu vida que serán importantes decisiones que te van a marcar yo te aconsejo que esperes cuando hay que esperar que compares cuando haya que comparar que consultes para obtener quizá un mejor consenso de lo que estás buscando y que hagas una evaluación si te conviene o no te conviene si puedes esperar un momento más o hay que actuar toma siempre las mejores decisiones o las decisiones correctas buscando la dirección del Espíritu Santo la dirección de nuestro Dios en los proverbios hay muchas muchos muchos consejos y son buenos claro hay que saber aplicarlo recuerden recuerden que yo les decía ayer que alguien leyó la Biblia y dijo que el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo y se levantaba a las 4 de la mañana a castigar al hijo todos los días porque no sabía interpretar lo que estaba allí pero tú y yo si vamos a saber interpretar la palabra el consejo bíblico así que yo te recomiendo que busques siempre la orientación espiritual la orientación divina para que tus decisiones sean siempre acertadas sean las correctas aleluya cuando tomamos una decisión tenemos que aprender a evaluar que es lo que nos conviene que no nos conviene y en el tiempo también pensar si yo tomo tal decisión cuáles serán las consecuencias dentro de 1 2 o 3 años que será lo mejor que yo tengo que decidir entonces tenemos que aprender a evaluar lo que vamos a hacer tenemos que estimar todo lo que nos está rodeando figúrense piensen esto cuando el señor estaba en la creación aleluya y decía después que culminaba algo dice la palabra que el señor decía vio Dios que era bueno él evaluó todas las decisiones que tomó mire yo me imagino aquí padre hijo y espíritu santo hablando hagamos al hombre al madre y semejanza nuestra que tenga sentimientos que amen imagínese todo lo que el señor nos enseña y dice y cuando creó Dios tal y tal cosa y dio Dios que era bueno él evaluó sus decisiones sus acciones a tomar él las evaluó así que él nos está enseñando que tenemos que evaluar todo en nuestra vida que vas a estudiar con quien te vas a casar tienes que evaluar si aquella persona que tú has escogido como novio como novia es un buen es prospecto para casarte evalúa todo cuando vayas a comprar un carro cuando vayas a comprar una casa cuando vayas a comprar los alimentos todo evalúa todo lo que vas a hacer y esto tiene que ver mucho también con los trabajos estamos en la iglesia y nos están ofreciendo un trabajo maravilloso con un sueldo espectacular cerquita de mi casa con buena paga hoy es todo espectacular pero que evalúa el tiempo que te está absorbiendo hay personas que entonces tienen tiempo para trabajar pero ese trabajo le quita el tiempo de estar en la iglesia con el señor entonces no te conviene evalúalo evalúalo si tú tomas ese trabajo dentro de un mes donde estarás mire cuando uno va al gimnasio uno se prepara toda una semana va todos los días y tiene dos días libre sábado y domingo para empezar nuevamente el lunes con tu rutina de ejercicio está bien te están dando dos días libre empiezas una semana lunes de lunes a viernes donde te pones en forma ok pero tú dejas tres días sin ir al gimnasio sin ejercitarse ya perdiste todo lo que hiciste en una semana y así es nuestra vida espiritual así que tenemos que evaluar que nos están ofreciendo será bueno será malo vamos a tomar entonces la mejor decisión así como corporalmente físicamente nosotros retrocedemos cuando dejamos tres días sin ejercitarnos espiritualmente también es lo mismo así que evaluemos nosotros tenemos que estar en contacto en comunión con el señor todos los días si dejamos un día sin estar en comunión con el señor pues entonces vamos a perder digámoslo así nuestras habilidades espirituales de conexión con Dios así que todos tenemos que evaluarlo que bueno dice la pastora Lucy Arce saludos desde Amsterdam Nueva York bendiciones para ustedes nos está saludando la iglesia de Dios Pentecostal Puerta de Salvación desde Manhattan Nueva York los pastores monjes su familia hijos nietos Dios les bendiga a todos la membresía de la congregación Dios bendiga al pastor Stig Rodríguez que nos está viendo desde la Florida Dios bendiga que importante tenemos aleluya muchos ministros allí con nosotros compartiendo la bendición Dios bendiga al reverendo Rubén Díaz se está conectando Dios le bendiga pastor ministro reverendo Rubén Díaz Dios le guarde gracias por estar también en conexión con nosotros queremos bendecirle desde acá desde la ciudad de Southport de Nueva York alabado sea el nombre de Cristo Jesús ya estamos llegando al final de nuestro programa pero queremos orar aleluya queremos saludar antes a nuestro comité ejecutivo del concilio latinoamericano a nuestro obispo reverendo doctor santo Román Dios le guarde a nuestro amado amigo pastor presbítero reverendo Daniel Santo Dios le guarde a Yanio Yerzi a los miembros de nuestra congregación de la iglesia espíritu santo y fuego Dios le bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a todos los compañeros del ministerio todos los que están con nosotros en este momento bendiciones para ustedes y Dios bendiga a todos los que están en contacto en sintonía con nosotros que están conectados a través de esta red social recuerde que este es su programa un tiempo con Dios y un tiempo con Dios tiene mucho valor tiene mucha importancia queremos orar queremos clamar por todas las personas que nos han enviado su solicitud su petición de oración Señor te bendecimos en esta hora y te glorificamos Señor queremos clamar Padre por Mildred Ruiz que tú intervengas en su vida allí donde se encuentra tú puedas manifestarte tú puedas obrar conforme a tu voluntad porque tu voluntad es buena es perfecta es agradable Señor te bendecimos queremos clamar por Magal y por su familia esperando que tú le alcances Señor donde ella está que ellos todos vean tu gloria Dios mío que reciban tu visita Padre particular que tú les ayudes a cada uno Padre a través de tu Espíritu Santo a través de tu presencia clamamos por Amaril y Soto Pérez también esperando que tú le ayudes que tú le bendiga le guarde y le fortalezca Señor Dios mío declaramos salud también y bienestar sobre su vida queremos clamar por el reverendo David Mercado el pastor que tú le ayudes Padre Santo que tú impartas tu bendición él está allí luchando Dios mío pero tú estás con él bendícelo Señor guárdalo derrama de tu bendición Padre clamamos Señor por los pastores que han perdido Señor familiares y miembros de su congregación que tú derrames tu bendición les fortalezca les ayude les consuele igualmente aquellas ovejas que han perdido a sus pastores tú puedas bendecirle Señor todas las personas Padre que tienen o la pérdida de un ser querido de un amigo tú puedas consolarle tú puedas ayudarle en este momento Señor clamamos Padre Santo por los gobernantes por los presidentes los gobernadores los alcaldes Señor los senadores los diputados los concejales que tú puedas guardarle bendecirle darle sabiduría entendimiento y que ellos tengan Dios mío los mejores consejeros a su lado para tomar Señor esas decisiones correctas que deben asumir en este momento de pandemia en este momento de crisis Señor te pedimos por los médicos los paramédicos las enfermeras los aseadores Dios mío clamamos Señor por los farmacéutas por los choferes por los pilotos clamamos por los militares por los policías clamamos por los que trabajan en los supermercados en los abastos Señor los que trabajan elaborando Señor los guantes las mascarillas derrama tu bendición dale fuerza para que puedan soportar tanta tensión que está depositada sobre ellos en este momento Dios mío gloríficate Padre y si nos hemos olvidado de alguien tu presencia llegue a su vida te damos gracias por este programa gracias por cada ministro por cada hermano y cada persona cada amigo que nos oye cada día Dios mío imparte tu bendición derrama de tu presencia Señor que tú estés con ellos en este mismo instante gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya Gloria nos está saludando la pastora Rosa María Sánchez fue mi segunda pastora en Venezuela está viviendo ahora por la zona de la Florida o de North Carolina Dios le bendiga Dios le guarde a sus hijos su familia Aleluya Gloria al Señor que bueno que bendición Dios es bueno queremos agradecerle a todos ustedes porque siempre están con nosotros y nosotros sentimos su apoyo su respaldo pastora quiere cantar algo más Aleluya vamos a cantar algo más Aleluya tenemos que aprender a esperar Aleluya para poder tomar decisiones y vamos a decirle al Señor esperar en ti Esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido sostenido esperar en ti difícil ser que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esper y esper pacientemente pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque aunque tardar tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control gloria gloria al señor saludamos a luisa zapata de babinsuc en santiago de chile dios bendiga randy dios bendiga amamos nicole dios te bendiga la nieta dios bendiga el pastor randy también gloria al señor estamos felices estamos contentos hermano disfrutando de la bendición del señor aleluya queremos rogarle como siempre pedirle que por favor si no tiene que hacer nada afuera si no tiene que trabajar si no tiene una emergencia por favor quédate en casa haz caso a las autoridades sométete porque las autoridades han sido puestas por dios para que le obedezcamos así que no te vayas a rebelar no vayas a salir y te vayas a enfermar y después quieras echarle la culpa a dios o al diablo cuando nosotros muchas veces somos culpables por las malas decisiones que tomamos en nuestra vida es mejor que te quedes en casa allí con respeto entendiendo de que un día no muy lejano dios no va a permitir congregarnos nuevamente y poder saludarnos y quizás hasta abrazarnos como lo hacíamos antes así que por favor quédate en casa dios le bendiga que tengan muy buenas tardes pues nos despedimos de ustedes randy barrienzu dice saludos pastores y padres amados muchas bendiciones dios te bendiga hijo dios te guarde la hermana serenia hernández dice amén el siempre tiene el control así es dios siempre tiene el control aleluya y recuerde aleluya usted vio su programa un tiempo con dios y el tiempo dedicado a dios jamás será tiempo perdido dios le bendiga les ama yo les guarde hermanos aleluya bendiciones para todos